Buenos días a todos los presentes, los estudiantes de la 3º C, tenemos en la grado de dedicar un acróstico a nuestra promocional, la monja blanca. Nuestra moneda de 50 centavos acuña. Juan José Alemán, el Obréco prohibió tu venta. Puerto Ramos, el Obréco es un mejor estero. Nuestra moneda de 50 centavos acuña. Nuestra moneda de 50 centavos acuña. Los guatemaltecos nos refieremos bien en el mundo. Alquimia, eres para los poetas guatemaltecos. Nuestra gente, el santo, nos envuelve a la postura. Cada once de febrero celebramos tu día. Alcávera Paz, tu cuna también mucho fumar la nación. Orgullo de la nación te lleva del corazón. ¡Gracias!